Hola a todos, mi nombre es Yasmina Angulo, soy graduada en arquitectura en la Ecole Nacional Superior d'Architecture de Versailles en la región de l'Île-de-France, París, y actualmente me encuentro realizando un échange Erasmus en la Universidad de la Sapienza en Roma. En el año 2017, y gracias al equipo del Campus France, logré transferir mis estudios desde Trujillo hasta París. El proceso que seguí para acceder a estos estudios en Francia fue siempre orientado por el Campus France. El primer paso fue terminar los estudios en la Alianza Francesa, aprobar el examen DELF-B2 y proseguir a la documentación para la solicitud de la candidatura en la universidad seleccionada, en mi caso fue l'Ansaf Versailles en París. Hoy, tres años después de vivir en Francia, en París, puedo decirles que esta experiencia cambió mi vida. Ha enriquecido mi espíritu, he podido conocer a mucha gente de diferentes partes del mundo, a muy buenos amigos franceses. Como profesional me ha abierto las puertas al mundo, he podido trabajar en diferentes ciudades de Europa haciendo mis prácticas. Actualmente estoy en Roma, Italia, desarrollando mi maestría en urbanismo y paisajismo por un año y en septiembre de 2021 regreso a París a terminar mi carrera. La oportunidad que nos brinda el Campus France teniendo una oficina aquí en Trujillo es muy importante. Considero que todas las personas que tenemos un interés particular por Francia debemos aprovecharlo y mi consejo para las personas que quieran partir a realizar sus estudios en Francia para los próximos años sería tener mucho optimismo, tener una ouverture d'esprit y estar simplemente motivadas. Porque para mí Francia era y siempre fue mi sueño y hoy puedo decir lo vivo día a día despertándome en Francia realizando la profesión de mi vida y viviendo en la ciudad de mis sueños. Muchas gracias.